Doce niños y niñas son este año las representantes de las fiestas de Camarena. Las mises y míster infantiles y juveniles formarán parte de la cara visible de estas celebraciones en este municipio toledano. Como que nos han elegido en plan el pueblo y eso y es un recuerdo. ¿Os lo imaginabais? No. Y había 18 niños y pues nosotras salimos. El pregón de los quintos. Buenas noches y bienvenidos. Junto al pregón oficial a cargo de la diputada Rocío López han dado el pistoletazo de salida a estas fiestas pensadas para todos. Pues tratado de hacerlo desde los más pequeñitos que ya prácticamente ha pasado menos queda el encierro infantil. O sea, hemos tenido los parques infantiles durante dos días. Este año hemos hecho un extraordinario porque creemos que debemos dedicarnos a ellos. Ha sido un curso lleno de mucho trabajo. Tras las fiestas el consistorio continuará trabajando para los vecinos. A los próximos meses haremos un gran esfuerzo para que nuestros jóvenes tengan un centro de ocio y de diversión y de expansión para ellos porque creemos que se lo merecen porque es el futuro de nuestro pueblo y de nuestro país. Las celebraciones no acaban hoy. El maratón de futbolina esta noche o el encierro infantil mañana martes serán algunas de las propuestas que ofrece Cámara en fiestas estos días.